¡Uepa! ¡Uepa! Aún yo no sé quién es No debe saber mis fieles Y así tomó la rata Sal aplauda Déjame Para perderla después ¡Uepa! 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 A toda plana Cada mañana Me grieo de mis venas ¡Uepa! Me entiende Me tantea ¡Uepa! Se enciende Coquetea ¡Uepa! 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 Yo no sé dónde vas Dónde vive Y tan mal Siempre es igual Yo no sé qué tú Se enciende La verdad Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo ¡Uepa! ¡Uepa! No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Digo me contralice Por plases Por placer Y para ser Él día me rumoricé strobyo Del ejacado vente Y ella probablemente es Casado para curar No me va a transformar No será más viviente No, acá No me entiende Me tantea Acá Se enciende Coquetea Se va a transformar Yo que sé lo demás donde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no soy detentive Y la pasa verdad Y chica de humo Y chica de humo Yo que sé lo demás donde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no soy detentive Y la pasa verdad Y chica de humo Y chica de humo Los explosivos de Bradley Jejeje Para que sepan Ay, bienvenido El centro de la primavera Presente por acá Eso, Vidal Y toda la people Ahí el 25 de julio Del próximo año Ahí estaremos Vaya, saludos especiales Saludos para los amigos Arriba, cabal Los explosivos de Bradley Siento el dolor De toda tu piel En mi cuerpo Una vez De estrella fugaz Enciende mi ser Misteriosas mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto te da? Más que mi sueño Sea una verdad ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Dame tu alma Una señal Una señal Oh, debo saber Debo saber si en verdad Que en algo lanzas Todo el amor Que tú me das Me ayudará Al amanecer Y pa' que sepa Misteriosa mujer Que hay de mí Lujuria total Hermosa y sensual Por su consejo Cada lugar El sepulto Vivió Casi irreal Deberé Buscar Una señal En aquel Campo Vino Por el que va Oh, debo saber Debo saber si en verdad Que en algo lanzas Voy a buscar Una señal Una canción Oh, debo saber si en verdad Que en algo lanzas Todo el amor Que tú me das Te ayudarás Corazón Corazón Con presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin dos Corazón sin Dios Dame un lugar El sepulso vivió la vida Te vas a ver si en verdad era algo en la mitad Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad era algo en la mitad Solo el amor que tú me das me adorará Oh 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 ¡Vaya nomás!